One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Not y tarde, con el fin de fortalecer lazos de amistad, él el secretario de defensa de Estados Unidos, Estados Unidos, y jefe del Pentágono, James Mattis, iniciará este domingo una gira por países de América Latina. Gira por América Latina en este sentido, a través de un comunicado de la agencia rusa Sputnik News, Mattis, visitará Brasil, Chile, Argentina y Colombia. La Casa Blanca declaró que 2018 es el «Año de las Américas», y este viaje del secretario pone de relieve los firmes lazos del departamento con Brasil, Argentina, Chile y Colombia, indica el comunicado. Por su parte, la agenda del Pentágono indica que estas visitas comenzaran en Brasil, según Globovisión, de esta manera, Mattis sostendrá una reunión con altos funcionarios del país suramericano. Lea también, juez de Estados Unidos autorizó confiscación de Zidwo Did You Find APK for Android You Can Find New Free Android Games and Apps.